Ahí somos tu papi Vamos muriendo Eso, a ver, vamos para el señor Aquí como estaría en mi tuta Haces la alabanza así Si tú te encuentras tan solo Acérdale y haz al favor Si tú te encuentras tan solo Acérdale y haz al favor Que para siempre, que para siempre Él nunca te dejará Que para siempre, que para siempre Él nunca te dejará Pues para siempre, siempre Jesús está contigo y conmigo A donde quiera que nos vayamos A que allí es donde los amén Crescerán no hay solución Equivocando tu estar Crescerán no hay solución Equivocando tu estar Si aquí son de Cristo La paz interna te dará Si aquí son de Cristo La paz interna te dará Esta paz interna Solamente tenemos De que el Espíritu Santo Mueve como un juego Amén, va que con ella Dios Nos sirvieron para sellar todos los jugadores Eso, eso Amén, va que con ella Ya no pierdas más tu tiempo Ya no hay tiempo que esperar Ya no pierdas más tu tiempo Ya no hay tiempo que esperar Si aquí son de Cristo La paz interna te dará Solamente Si aquí son de Cristo La paz interna te dará Si vienes nosotros En los momentos más difíciles Si buscamos a Cristo Nos dará recompensa Muchas de las veces hemos saltado De que en los sin Cristo Pero hoy tienes Si tú te encuentras tan solo Acérdale a Salvador Si tú te encuentras tan solo Acérdale a Salvador Que para siempre Que para siempre Él nunca te dejará Que para siempre Que para siempre Él nunca te dejará Nunca, 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 nunca más Nunca te dejará Por eso yo te amo a Cristo Que glorificen sus santos hombres El pueblo de Dios Como se encuentran en esta noche Cres que ya no hay solución Equivocarte en tu estar Cres que ya no hay solución Equivocarte en tu estar Si aquí son de Cristo La paz interna te dará Si aquí son de Cristo La paz interna te dará Es la paz interna te dará Porque tú no hay solución Y el pueblo de Dios Se acerme de Dios Coreft, Dios E para siempre Que para siempre Yo no hay solución Se acertará En tuاتla te dará Ya no querrás Vás lucerto ¡Ya no va a tiempo Ya no pierdas más tu tiempo, ya no hay tiempo que esperar, si la Cristo busca a Cristo, la vida eternamente te dará. Si la Cristo busca a Cristo, la vida eternamente te dará. Gracias Padre Dios, que así fue Cristo Santo, esa paz que nuestra vida eternamente te ha sorprendido, que alabamos, glorificamos ese pueblo. Si a Cristo cree a Cristo, la paz eternamente te dará. Si a Cristo busca a Cristo, la vida eternamente te dará. Si a Cristo cree a Cristo, la paz eternamente te dará. Si a Cristo busca a Cristo, la vida eternamente te dará. ¡Amén!